Bueno, bueno, ¿sabes que la vi? ¿Sabes que la vi? ¿Tres juntos? Dale, que caiga un poquito más. ¡Ay, boludo! ¡Por favor! ¡Ay, amigo! ¡Era una locura! O sea, que te deje esa máquina. Es que la anterior es con 20 y 250 con doble, ¿te decís? Bueno, le haces unos 20 tiros a tu robo, ¿eh? 50 nobles, 20 nobles. Vale, a ver. ¡Vamos, God, eh! Por lo menos que devuelven tiradas, amigo. Un bonito, un bonito. Bueno, voy a agarrar el look de notas para anotar. Chules. Chicos, a todos los que están en cuenta, me van avisando. Acá están la gente, la gente va a anotar ahora. Sorteo, León, Bet. Che, goles, está raro. Dale, che, azules. Bien. Otro más. Bien. Azules de vuelta. Ok, multi. Bono. Bono, por favor. ¡Vamos, Godward! ¡Vamos, Godward! Dale, dale. ¡Vamos, Godward! ¡Vamos, Godward! ¡Vamos, Godward! ¡Vamos, Godward! ¡Dale! ¡Dale! Para Zabu, ¿cómo estás? Vamos. Ok, a ver. Azules y amarillos. Amarillos y multi. Amarillos, por favor. No. Hola, Jero, ¿cómo estás? No, dale. ¡Por favor! ¡Dale! Ok, rosas. Amarillos. Rosa, amarillos. No, amigo. No. Ay, por favor, amigo, algo. Milagro. Vamos a ver por 25 que cae, Rodri. No puedo creer. Esperá, esperá, que no murió, esperá, que no murió, quedan dos tiros, esperá. Por favor, luna. Violeta, luna. ¿Azules? Una, por favor. Bueno, 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 bueno. Más. Dos luna. ¡Bueno, Godward! ¡Bueno, Godward! ¡Más! 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 ¡Dale! ¡Dale, Godward! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Dale, Godward! ¡Dale! ¡Te amo, papá! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Hija, amigo, te hice! ¡Qué laburo! Limpió el video, ¿no? El chabón dijo... Bueno, voy a sacar a dos. ¿Diez? Ok, cinco. Un cinco, el cinco. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Dos y diez y se va. Nah, pero ese no es Sirica, es millonario, amigo. Está tirando 10K de Saib. No, está jugando en manos de... De 10K. Ah, está jugando... Levanta la otra conversión. Él está jugando en peso. Claro. Dale, Rodri. Dos y diez. No, diez, por favor. Diez. 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 Vamos, carajo. Vamos, dale, Rodri. Dale. Vamos. Vamos, por favor. Vamos. Diez. Bien. Ok, Godward. Otra Q. Godward, otra Q. Godward, otra Q. Por favor, una Q. ¡Q! 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 ¡Carajo! ¡Se firma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahora no dibujés la concha de tu hermana. ¿No dibujés la puta que te remil palió? Vamos, dale. Vamos. Me sumo a esa. Amigo, la otra vez en el que hacían el plato de con Nocir estábamos ahí. Todas las veces que había Saib, amigo. En todo, de escalera. A ver. Cinco, un diez. Dos diez, dos diez. Ocho, dieciocho. Un diez. ¡Bien! ¡Bien! Mirá cómo dibujo, hermoso. ¡Horrible! Ojo, tiri, K. Ok, haz. No te tirés diez. Dame un seis. Un seis, un seis, un cinco. No, 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 no. Yo abréis la acá, forro. Bueno, amigo. Vamos. Amigo. Las reglas, a ver, las leyes dicen que tenemos que pedir. Amigo, ¿vos la sentís? Este no pide, este no pide, un seis y se va. Vos decís que... Ok, yo confío mucho en vos. Dale. Te sacó el veintiuno. No, me agusté. ¿Me bancás que se va? Yo confío en vos, Rodri. Se va, se va. Sirica, pedís y te juro que... Te voy a... ¿Y al lado a ver? No, al lado te iba a pedir si el tema que no pida Sirica. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Está jugando dos manos, Sirica. Sirica, ¿qué onda con vos? Ok, cinco, diez. ¿Cinco, diez? ¿Cinco, diez? Por favor. Cinco, diez. Un seis, un cuatro. Un cuatro de tres. Trece, diez. El diez nuestro. Diez. Quiste. Es así. Bueno, rápido y sos bien. Las leyes. Bien, bien, bien. 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 Vamos, carajo. Vamos, vamos. Amigo, un perfect pedido. Rodri, no vamos a una mierda. ¿Cómo está? Diez. ¿Sabés qué? Siempre tiras 700, amigo. Siempre tiras 700, amigo. Ah, bueno. Pero mirá. Bueno, pues sí. Nah, Sirica no para de agarrar escalera, color, todo. Ah, Sirica es un... Está bien. Ok, tranquilo. Me quedamos. Me quedamos. Me quedamos. ¿Estándiamo? Sí, sí, sí. Nos tomamos que quedarse. Viene un seis, amigo, Ale. No, no voy a hacer eso. Pedíselo, digamos. Mirá el sí que viene a Sirica. No me lo jodés. No, perdón. Ah, dobló. No, Sirica está loco. Muy triste, si hay un seis. Sirica está loco, amigo. Sirica está loco, amigo. Bien, bien, bien. Bien, bien. No pida, Siri, no pida. Bien, bien. Ok, el diez. Por favor, un diez. No tiro un diez en toda la noche. Qué bien estaba. Confiamos, dale. Un cuadrado gigante, dale. Una coronita, amigo. ¿Cómo va, Rory? Ve bien, amigo. Mejor que nunca, la verdad. ¿Vamos? Quiero morar corona. Por favor. Vamos. Vamos. ¿Uno más? Bueno, por favor. Por favor. Encima, te hace re desesperado. Porque te da un montón en caer. Cinco a veces, cinco a veces. ¡GOLD WAR! ¡OCHETA LUCA, CHETA LUCA! ¡GOLD WAR, RABID! ¿Qué pasa, Raby? ¿Qué pasa, Raby? ¿Qué pasa, Raby? ¿Qué pasa? Dale, dale. Vamos, cha. Por favor. Vamos. Por favor. Por favor. Toda la estirada. Toda la estirada. Violeta, violeta, violeta. Bueno, bueno. Sí, bien, sí. Azules, por favor. Azules, azules. Por favor. Azules. Bien. Bueno, bueno. Está muy bien. Está muy bien igual. Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Dale, dale, dale. Vamos, gente. Dale, dale, dale. Vamos. Por favor, por favor. Ya, un azul. Dos azules, perdón. ¡Me encantó! Bueno. Bueno, bueno. Está muy bien. Está muy bien. Dale, dale. Dale, dale, dale. Azul en la segunda. Ay, Godward, amigo. Vamos, vamos. Confiamos. Godward, perdí dos verde y un azul. Dos azul en la primera. Dos verde y un azul. Azul en la primera. Por más. Bueno. Vamos, 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 vamos. Tiradita. Tenemos. Estamos bien, estamos bien. Verde, Godward, verde. Pedí verde, Godward. Verde, verde, verde. Vamos, Sarviento, Julín, carajo. Vamos al verde. Verde. Ay, por favor. ¡Por Dios! Un azulcito en la primera. Dale. Bien. Bueno. Verde. Bueno, bueno. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Escuchame, escuchame. Estamos bien. ¿Qué puedo explicar esto? Escuchame. Un azul en la segunda. Hola, Santi. Estamos bien, va a pagar algo. Conecte, hija de puta. Por lo menos, bueno, 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 dale. Dale, dale. Por favor. Godward, un verde y se va el choto. Godward, un verde y se va el choto. Un verde más. Un verde y se va el choto. Por favor. Verde. Bueno, bueno, la ura, la ura. Esto paga, esto paga. Esto paga, todo paga. Dios. Vamos, Rodrigo. Verde, 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 verde. Ay, por favor, no me lo he perdido. Bien, Godward, bien, Godward. ¿Por qué? No te amo, Godward. Dale, verde. Un verde, un verde. Verde, 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 verde. Ay, no con esto en la primera. Ah, Godward, estamos muy bien. Amigos, llegamos. Amigos, llegamos.